Lo más trending es SpaceX. Todo porque un colombiano es el jefe de proyecto técnico y líder del equipo encargado de Raptor, la nueva generación de motores y turbinas necesarias para ir a órbitas más lejanas y para enviar humanos a la Luna y a Marte. Se trata de Sebastián Torres, un caleño que desde 2008 hace parte del equipo de trabajo SpaceX, empresa que se encuentra ubicada en Los Ángeles y pertenece al multimillonario Elon Musk. Es la principal empresa privada sobre exploración espacial. Es reconocida porque fue la primera empresa en lograr un cohete que se pudiera utilizar más de una vez para ir al espacio. A pesar de su vida en California, el caleño no olvida sus raíces. Por eso hace parte del movimiento Creemos, una ONG creada por exalumnos del Colegio Bennett en Cali para empoderar a las comunidades más vulnerables de la ciudad. En el último año han logrado capacitar a 19 personas del barrio Antonio Nariño en liderazgo y emprendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!